Yo soy de la vieja guardia con bandera de Tijuana Te desplegando en clicado, te confieso en la familia Y es proteger a la tía, siempre se me ha encomendado Y para que no se enreden les daré el nombre completo Doña Juana de Arellano Marión baja en la mirada, me preguntan y un contesto Señores, soy de Tijuana, reconocen como somos Se los hemos demostrado, con acción no con palabras El topón del 2008, no niego que fueron bravos Cuando soltamos la plaza Señorones de la mafia dejaron gran enseñanza R-A-C-T recuerda, 7-7 cambio el rumbo Del destino del cartel, en aquella balacera Pienta todo el apellido, como muchos han caído Por la altada mi frontera Y como la tía no hay dos, aquí comienza la patria Y Tijuana es la primera La puerta del contrabando La ventana del infierno, le dicen a la tía Juana Unos hablan mal de ella, para mí no hay otra igual Y otros sueñan conquistarla Y la opción no es a balazos El candado está muy grueso De las puertas de su casa Si vienen aquí a la tía, buscando guerras Señores, no se confían de nosotros Me gusta que los contrarios Si es que le van a atorar Sean bravos y poderosos Porque así me dan batalla Y evito el remordimiento De haber sido ventajoso Mi gente por la ciudad Anda más brava que nunca Todo mira, todo escucha No porque se fue el Fernando El Tigre y yo y Benjamín Voy a abandonar la noche Yo también soy arellano Quedamos muchos parientes Sigue fuerte en la estructura Y la marca en los paquetes Está en el café de la tía Que viva la dinastía